10.500 alumnos se han matriculado este año en alguno de los cursos de educación infantil, primaria y secundaria en los colegios e institutos de Mérida. Un número similar al del pasado curso. El Ayuntamiento contratará 15 conserjes para atender los centros públicos. Los Amigos del Museo Romano premian la labor desarrollada al Festival de Teatro Clásico de Mérida en el apartado de Instituciones y Ángel Teseira Brasero en el de Personalidades. Los galardones se entregarán este viernes dentro de los actos programados con motivo del Día del Museo. Este miércoles ha arrancado el curso sobre liderazgo y coaching que se impartirá hasta el 15 de octubre en la Escuela de Empoderamiento Proserpina. Se amplía en 15 días el plazo de presentación de proyectos para la instalación de un área de estacionamiento y servicios en 150.000 metros cuadrados de la finca municipal de Rollanejos. Fuertes lluvias en la jornada de este miércoles han caído sobre la comarca de Mérida. Un total de 10.500 alumnos se han matriculado en los colegios e institutos emeritenses, de los que 6.380 pertenecen a Educación Primaria e Infantil y 4.112 a Secundaria. Respecto al curso pasado, no hay apenas paresión en el número manteniéndose las cifras de escolares. Estamos en una parte plana de lo que son los alumnos. Ni hemos subido ni hemos bajado. Cuando hace unos días veíamos las cifras, nos dábamos cuenta que había unos 20 o 30 menos que el año pasado, pero no ha sido así. Al final, gente que ha venido desde fuera y demás han subido esas cifras y quizás la hayan pasado. O sea, que estamos en un sistema plano de 10.500 alumnos, que son los que tenemos. Durante este verano, el ayuntamiento se ha ocupado del mantenimiento y puesta a punto de los centros, realizando arreglos y labores de limpieza y pintura. Actuaciones que se han realizado este verano en los centros educativos. Limpieza a fondo de los centros. El Dion Casio, pintura de todo el interior. Maximiliano Macías, trabajo y reparaciones de carpintería. Pablo Neruda, trabajo de bañería y al cargo de las dos operarias. Cambio de mobiliario en el aula. ¿No ves? Aquí se cambian todos los mobiliarios en el aula. Trajano, reparación de techo y baño y posterior pintura. Octavio Augusto, desbroce de patio y reparación de forja. Ciudad de Mérida, desbroce de patio. Nuestra llena de la antigua, cambio de mobiliario y retirar material en desuso por parte de las operarias. Miguel de Cervantes, traslado de mobiliario y colocación del mismo para nuevas aulas. Y después tenemos que están actuando ahora en la ciudad de Mérida, en Casa de la Madre, Federico García Lorca, Antonio Machado, Francisco Ginés de los Ríos y Miguel de Cervantes. Esos están, que habrán terminado, comenzaron la semana ahí, en esos colegios. O sea, que lo que estamos haciendo tanto es la vuelta a todos. También se ha pedido la colaboración de la Escuela Taller para que sus alumnos realicen las prácticas en los colegios y de esta forma ayuden a su mantenimiento. Que la Escuela Taller, que se hacen los cursos de albañilería, de fontanería, de carpintería, he solicitado, y se me ha dicho que sí, que cuando van a hacer las prácticas, estos alumnos, cuando se van a hacer las prácticas, pues que hagan las prácticas en los colegios. Cosa que tengo comprometida con la directora. Entonces, cuando ahora, en el mes de octubre-noviembre, que van a hacer las prácticas, pues esos alumnos pasarán a los colegios a hacer las prácticas. Para este curso, el consistorio va a contratar a 15 conserjes con cargo al Plan de Empleo y Experiencia que comenzarán a trabajar entre los meses de octubre y noviembre en los distintos centros educativos. Por otra parte, el delegado de Educación ha manifestado que aún no saben a cuánto ascenderá la ayuda que el Ayuntamiento va a prestar a las familias más necesitadas para la adquisición de material escolar, aunque estima que estará entre los 75 y 100 euros. Pues mira, primero estamos haciendo un sondeo de cómo pueden ser las necesidades. Vamos a hacer una idea para hacernos una idea y adaptarnos más o menos a esa demanda que tengamos. Si hay bastantes peticiones, haremos lo posible de adaptarnos para que a cada ayuda escolar sean entre 75 o 100 euros por cada uno, si creemos conveniente. Además, a ver qué nos dicen también los profesores y los directores, que nos estudien un poco ese coste de material de Educación Infantil. Estamos en ese estudio preliminar porque queremos acertar y llegar a lo máximo posible. Yo creo que antes, yo creo que de aquí a 20 días o por ahí, al final del mes que viene o por ahí, yo creo que estaría resuelto todo y ya se habría dado. Depende de cómo tengamos la información, que saldrá, pues se va a mandar una carta, para que se nos mande la información y una vez elaborados y estudiados los casos, pues nosotros aplicar lo que podamos. Aunque aún no se ha completado la programación de actividades que se va a realizar este año, Robustillo ha adelantado algunas. Una programación que es tensa, ya os digo, y que daremos cuenta, porque meter una cosa con la otra quizás nos lleva a confusión, pero que nosotros hablamos de patrimonio y hacemos escuela de patrimonio, hablamos de deporte y hacemos la convivencia del día de la bicicleta, hablamos de adoptar un monumento y se estudia la ciudad y su repercusión en los monumentos, hablamos de lo que son actos no sanos, como puede ser la educación en valor y de no utilizar la droga, todo esto se desarrollará. La Asociación de Amigos del Museo entregará este año su premio Genio Protector de la Colonia Augusta Emérita al Festival de Teatro Clásico de Mérida y Ángel Texeira Brasero. Los galardones, que cumplen 21 años, se entregarán el próximo viernes a las 8 de la tarde con motivo de la celebración del Día del Museo. Este colectivo ha decidido premiar en el apartado de instituciones al Festival de Mérida por su labor de difusión de la ciudad y por situar a la escena del Teatro Romano a nivel internacional. Por su parte, en la categoría de personalidades se ha otorgado el galardón Ángel Texeira por sus merecimientos como emeritense y militante, y su trabajo en esta asociación y en el Centro de Iniciativas Turísticas, así como por ser presidente de la Asociación del Camino de Santiago. Estos premios reconocen la labor desarrollada por personas, instituciones y entidades para el conocimiento y conservación del patrimonio arqueológico emeritense. Devolver poder social a la mujer para obtener un trato igualitario es uno de los objetivos que se pretende con el curso que, sobre liderazgo y coaching, se ha iniciado este miércoles en la Escuela de Empoderamiento Proserpina. Vamos a encardinar este proyecto de coaching que pretende, sobre todo, que mujeres que quieran mantener un liderazgo en la vida y el desarrollo de la inteligencia emocional, apostando por su autoestima, por sus capacidades, puedan emprender un camino de acción formativa y de acceso al empleo, sobre todo de autoestima. El curso se realizará en turnos de mañana y tarde hasta el 15 de octubre y contará con un total de 40 plazas. En lo que va de año ya se han llevado a cabo cuatro acciones formativas de las que se han beneficiado 100 mujeres. Se ha ampliado a 15 días el plazo de presentación de solicitudes para la construcción de un área de estacionamiento y servicio para vehículos pesados en la finca de Rollanejos, una vez se ha detectado el error por omisión de la publicación consistente en el plano de situación de terreno rústico de propiedad municipal. Recordamos que la concesión consiste en el arrendamiento de 150.000 metros cuadrados para dicha instalación y que, según fuentes municipales, generará en torno a 15 puestos de trabajo. Este proyecto se une a otro que acogerán los terrenos para la construcción de una planta fotovoltaica con la que se crearán 400 empleos entre directos e indirectos. Les dejamos con imágenes de los cielos que han predominado durante esta jornada y las fuertes lluvias caídas sobre Mérida durante la mediodía de este miércoles. Mérida 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 Gracias por ver el video.